Una vez atrapé un pez en casa, en el pozo. Papá dice que es porque debajo de algunas casas hay túneles subacuáticos. ¡Qué chistoso, ¿no? Todo lleno. No puedo cargar más. ¿Ana? ¿Si me escuchas? ¡Estoy aquí! No estamos donde un orato. Estamos en la cueva cercana. La entrada está marcada con una garza y un eclipse. Voy en camino. No tengo suficiente espacio para eso. Voy en camino. No tengo ningún あato. Tal vez nos brinden soporte. ¿Lo tienes? Era una trampa. El cofre ya no está ahí. Capturaron a Onuratu. Ya oímos. Trazamos un plan. La llevaron a la prisión del viejo templo. Hakann guió un asalto y también lo apresaron. Ataquemos el puente que conduce a la prisión. Es agresivo. Es agresivo. ¿Qué tal si subo aquí, la libero y les doy la señal de ataque? Podría funcionar. Edli, explora el templo en el distrito superior. Te dirá cómo entrar. Iré a hablar con él. Tendremos los refuerzos en cuanto la saques. ¿Suena bien? Para fuerza y seguridad. Gracias. Lara. La sacaré de ahí. No sé. Imposible. No puedo cargar más. ¿Capturaron a más rebeldes? Y Sheik, quizá pueda ayudar. Envíe a cinco hombres a robar armas del culto de Kukulcán para la rebelión. Pero la misión falló. En otros tiempos los hubiera dirigido yo mismo. Pero ya no puedo luchar. Ni siquiera puedo correr. Comienzo a toser sangre. Pero sigo siendo un buen estratega. O lo era, hasta hoy. Atraparon a mis camaradas y los ataron a postes por toda la aldea inferior a modo de advertencia. Los dejarán ahí hasta que mueran. No, si yo puedo evitarlo. Sí. Vestida de guardia de la serpiente, podrá liberar a los cuatro y nadie sospechará de usted. ¿Cuatro? Dijiste que en la misión había cinco hombres. Sí. Los estaba dirigiendo Kulki, pero no lo capturaron como a los demás. Nadie lo ha visto. Lo más probable es que lo asesinaran. Veré qué puedo hacer. No, 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 no. No. No, 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 no. ¡Putloisser en mi patro. ¡Papá y va! Tampoco a sus v grillas. ¡Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvsvvjvvvvgrvvjv dejvvzhvvvvvvvvvvvvvsvvvvvvvvvvvvvvskvvRErdxvvvvvvvv ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vino a matarme por fin? No estoy con la secta. Soy una amiga que vino a liberarte. ¿Qué disfraz tan efectivo? ¿Podría usarlo para liberar a los demás y buscar a Colki? Eso espero, pero no sé qué le pasó. Está vivo. Colki está vivo. En medio de la confusión, oí que ordenó la retirada a gritos. Sé que está vivo. ¡Suscríbete al canal! Aunque pelearon como demonios. Pelean por su supervivencia. Tantos soldados caídos. Muchos más rebeldes que sectarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Domínguez capturó a Unuratu, y los rebeldes capturados los usarán para dar una lección. ¡Dios, qué desastre! 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 ¿Qué desastre? ¡Dios, qué desastre! 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 ¡Dios! Ya… Un misionero, Andrés López… Lo robó hace 400 años… ¡Ah! ¿Qué? ¡Has… malgastado tu vida buscando donde no debías! Déjame ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, cuando estaba en el cenote. Fue un preaviso. Pronto llegará el terremoto. Debemos darnos prisa. Sí. Cuando liberemos a un rato, iremos por el cofre juntos. Lo siento. Nadie puede entrar. Todo lleno. No puedo cargar más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.